Hola amigos y amigas y bienvenidos de nuevo al mundo de la cocina árabe. Hoy te traigo una receta muy fácil de preparar con pocos ingredientes y es una receta vegetariana y muy rica. Hoy te traigo amjadara, arroz con lentea. Es un plato tradicional en el mundo árabe. Algunos lo hacen con arroz y otros lo hacen con búrgol. Es un plato famoso y rico. Y antes de empezar, si esta es su primera vez aquí, por favor suscríbase. Gracias y vamos a cocinar. Vamos a comenzar con los ingredientes. Tengo aquí media taza de lenteja lavada bien. También tenemos media taza de arroz lavado y lo vamos a dejar en remojo unos 20 minutos. Tengo aquí una cebolla cortada en aceite de oliva. Tengo media cuchara de comino y una cuchara de sal. Vean como en una olla lo vamos a poner, lo vamos a poner la lenteja con agua y un poco de aceite de oliva y lo ponemos a la estufa. Esperamos hasta que se hierve y echamos el comino y el sal. Y lo dejamos cocinando hasta que esta media cocida. Este va a tomar de 10 a 15 minutos. Depende de la calidad y la cantidad de la lenteja. Pero siempre podemos probarlo si esta medio cocido, echamos encima el arroz. Y si vean que el agua esta mucho, puedes sacar de la lenteja. y sacar un poco de la agua. Y al mismo tiempo, si vean que el agua esta muy poco, puedes echar mas agua encima. Hasta que el arroz absorbe toda la agua, bajamos el fuego bien bajo y tapamos la olla y lo dejamos. unos 20 minutos. Para mientras, para mientras, vamos a fritar las subollas en el aceite de oliva. ¡Gracias! Lo fritamos hasta que llegue a este color carmelizado. Después, echamos el aceite encima del arroz y un poco de la cebolla. y lo tapamos y la dejamos ahí unos 10 minutos. Dejamos un poco... Y este es nuestro plato final de la amyadara. Lo comemos con ensalada de tomate o con yogur natural. Eso es todo por hoy, amigos. Si tienen cualquier pregunta, por favor, déjenla en los comentarios. Gracias y buen aprovecho. ¡Gracias! Y ya estáisktamos. ¡Gracias!! ¡Gracias!!